Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, por medio de Cristo hemos sido hechos herederos también los que ya estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad, y así nosotros, los que ya esperábamos en Cristo seremos alabanza de su gloria. Y también ustedes que han escuchado la palabra de verdad, el evangelio de salvación en el que creyeron, han sido marcados por Cristo con el sello del Espíritu Santo prometido, el cual es garantía de nuestra herencia para liberación del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Salmo responsorial que el Señor se escogió como heredad. Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que el Señor se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse. Nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digan de noche se repetirá a pleno día. Y lo que digan al oído o en el sótano, se pregonarán desde la azotea. A ustedes, amigos míos, les digo, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quien tienen que temer. Teman al que tiene poder para matar y después arrojar al infierno. A este tienen que temer. Les digo yo, ¿no se venden cinco gorriones por dos céntimos? Pues ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Más aún, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo. Ustedes valen mucho más que muchos gorriones. Palabra del Señor Paz y bien. Con miedo no se puede seguir a Jesús. Jesús anima a sus discípulos a dar a conocer la buena noticia que ha traído. Sabe que van a tener dificultades, persecuciones. Por ello, les dice que no tengan miedo. Y les promete la asistencia provincial y amorosa de su persona. El miedo se manifiesta cuando ponemos nuestras seguridades en lo que pasa. En lo económico, en lo afectivo, en la salud, en nuestra imagen. Y todo esto, aparentemente, puede darnos seguridad. Pero, en realidad, siempre tambalea y con ello tambalea nuestra seguridad. Por eso, Jesús se muestra superior a todo ello. Y se muestra como nuestra seguridad. Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es la roca firme. Donde nosotros podemos poner nuestra confianza y seguridad porque no tambalea. Que no pasa, sino que permanece para siempre. Mientras que el miedo nos hace ver las cosas peores de las que son. Jesús nos hace ver con esperanza y lo mejor de las cosas. Y es que Jesús sabía bien que nadie puede perseverar en su camino si camina con miedo. No podemos llegar a hacer lo que Dios ha soñado si nos paraliza el miedo. Por ello, nos da la seguridad con estas palabras. ¿No se venden cinco gorriones por dos céntimos? Pues ni uno solo de ellos se olvida a Dios. Más aún, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no hay que tener miedo. Ustedes valen mucho más que muchos gorriones. Como dicen, no se cae ni una hoja de un árbol si Dios no lo permite. Nuestra seguridad resposa no en algo, sino en alguien. Y aquel que todo lo puede y que tiene tantos, hasta los más mínimos detalles de nuestra vida. Todo está en sus manos. Él tiene el control de todo. Por eso, podemos confiar y estar seguros que todo lo lleva a buen puerto. Oremos, te pedimos Señor, por tu gracia, que nos preceda y acompañe y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Ofrezcamos nuestro día. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo, que siga ofreciéndose a ti en la Eucaristía para la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo sea mi guía y mi fuerza en este día, para ser testigo de tu amor. Con María, la Madre del Señor y de la Iglesia, te pido por las intenciones del Papa. Con San José Obrero, te encomiendo mi trabajo y mis actividades de hoy, para que se haga en mí tu voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Cuenta con mis oraciones, que yo cuento con las tuyas y que tengas un santo día. Amén.